¡Qué emoción! ¡Qué guapas! ¡Qué delicia esta charla de mujeres! Gracias por aceptarla. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hacer un énfasis antes de empezar a conversar en el que hemos planteado como nuestro tema de la noche. Estamos hablando del éxito. ¿Qué piensa la gente del éxito? ¿Cuál es la proyección que tiene del éxito? ¿Cuál es la que tiene cada una de ustedes? ¿Dónde se plantan en este momento? ¿Se sienten exitosas hoy? ¿Qué falta? ¿Cómo se ven? A ver, yo creo que la visión del éxito va cambiando a medida que va pasando el tiempo y a medida que uno va creciendo. Hoy en día yo creo que yo puedo medir el éxito en la medida en la que yo sea feliz y en la medida en la que yo tenga paz mental y en la que esté feliz con lo que estoy viviendo en mi vida y me lo esté disfrutando. Yo pienso que por ese lado, en este momento de mi vida, va el éxito. Eso. ¿Y Juanita? Bueno, yo creo que más o menos parecido que Valentina, sobre todo como poder vivir de lo que nos gusta, que es lo que afortunadamente hemos podido hacer desde que empezamos en este oficio. Poder disfrutar de lo que hacemos, poder además cada vez vivirlo desde un lugar de bienestar, de paz interior. Yo lo tenía muy vinculado antes el éxito a levantarme todas las mañanas y darle besos a mi hija y abrazarla y meterme entre las cobijas, ¿no? Lo tenía bastante vinculado a eso. Ahora ya mi hija tiene 18, entonces está más difícil. Tu hija, Lola, sí, Lola, Lola, que tiene ya 18 años. Pero sí que es verdad que yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con poder disfrutar con lo que uno hace. Y en nuestro caso, pues creo que disfrutamos bastante. Sí, sí. Se les ve contentas. Se les ve felices en lo que están haciendo. Bueno, Juanita, ustedes han logrado, Nito, que para nosotras es un orgullo y es el tema de la productora y que justamente es uno de los motivos por los cuales están aquí y que a mí, pues las felicito. Gracias. Me parece maravilloso y que están súper empoderadas y eso aquí en Mujeres W nos fascina. Y quiero que nos digan cuál ha sido el mayor reto de enfrentarse a tener una productora que normalmente, pues, las productoras están conformadas por hombres que ya tienen muchísima experiencia. ¿Cómo ha sido eso? Pues ha sido un camino muy bonito, la verdad, desde que empezamos, arrancamos con nuestra productora hace ya como dos años y medio más o menos. Nuestra productora se llama Calité Films. Calité un poco también, Calité en francés significa calidad, lo que pasa es que en francés se ha escrito con Q-U-A y nosotros quisimos que nuestra productora se llamara Calité con C-A. Cali, yo lo pensé en Cali. Por Cali, sí, Cali. Por Cali, sí, sí. Pero con Calité con tilde en la E, porque también un guiño a Francia, porque nosotros fuimos al liceo francés, en nuestra segunda lengua, tenemos un vínculo así bastante cercano con ese país. Y realmente desde que empezó nuestra productora, nuestro enfoque ha sido contar historias de mujeres, en donde seamos las mujeres las protagonistas, en donde seamos las mujeres las que llevamos la acción. Ha sido un camino, la verdad que hermoso, por un lado, tener la posibilidad de trabajar con mi hermana, que sea mi socia, que además de que es mi mejor amiga. ¡Qué lindo! Además de mi hermana es mi mejor amiga y mi socia. Y hemos tenido un proceso muy, muy hermoso, en donde hemos encontrado mucha comunicación, en donde hemos podido trabajar muy a gusto, muy bien. Pero obviamente te vas encontrando con muchas dificultades, pues porque como actor cuando te llega el proyecto ya está armado. Nosotros estamos aprendiendo, porque yo digo aprendiendo, seguimos aprendiendo, creo que esto es un camino de seguir aprendiendo siempre, a gestar los proyectos, a cómo nacen. Y luego ya cuando se van a hacer los proyectos, pues ya ha pasado bastante tiempo. Entonces, pues darnos cuenta, a veces muy frustrante también, porque ves que no es fácil, que se demora, que es lento, que los procesos son totalmente distintos a los de una actriz. Es sacar una compañía adelante. Sí, exacto. Es lo complejo, igual. Y llevan dos producciones, ¿cierto? La obra de teatro, El Perdón, y ahora... Y ahora del otro lado del jardín. Porque estrenamos también otra película ahora en diciembre. Ah, bueno, ahora nos cuentan proyectos. Sí, sí, sí. Juana, yo te quería preguntar, esa obra de teatro, que por cierto la vi espectacular, El Perdón, para ti fue una catarsis por lo que viviste con tu papá en la adolescencia, bueno, las dos. ¿De qué manera ese rol y ese papel te transformó, te sanó, te cambió? ¿Lograste llegar al perdón? ¿Lograste entender el perdón y la aceptación? Sí, para mí creo que ha sido... ¿Volviste a bailar? Sí, volví a bailar después de 30 años y creo que ha sido como uno de los procesos más profundos e interesantes de toda mi carrera. Fue realmente algo muy hermoso que sí resultó siendo muy catártico y muy sanador, no solo para mí, sino para los miembros de mi familia también. Sí. Volver a bailar después de 30 años, además con un premio nacional de danza. Pero yo ahora ya después de haber terminado, que hice 80 funciones, estuvimos aquí en el Festival Iberoamericano de Teatro, cerramos aquí en el Teatro Colón y en Cali también, porque yo quería cerrar con la familia. Lo que me estoy dando cuenta es que sí, para mí fue sanador y catártico, pero para mi actriz fue muy, muy importante. O sea, me he dado cuenta ahora, ya en los trabajos que he hecho después de haber terminado este espectáculo, como algo internamente se me destapó, ¿no? Es como si la emoción, de alguna manera la hubiera tenido taponada y algo se abrió. Entonces puedo acceder a ella desde un lugar mucho más liviano, ligero. Pues eso pasa cuando no sana, ¿no? Sí, exactamente. Si yo me toco la barriguita, porque es que siento que todas las emociones están metidas acá. Sí, claro. Un dos cerebros. Sí, sí, sí. Valentina, recién nos sorprendiste también con un papel del que tenemos que hablar, porque a mí, yo no pude verme la, no la pude. ¿A accidente? No resistí, porque soy mamá, porque somos, porque me parece que todo lo que pasa allí es muy complejo. ¿Cómo, cómo, contémosle un poquito a nuestros seguidores, oyentes, televidentes, cómo fue agarrar este papel siendo tu mamá también? Claro, siendo mamá. Eso ha sido número uno en Netflix. Ha sido número uno en Netflix, sí. Felicitaciones. El accidente. No, y Valentina está espectacular, ha sido un trabajo increíble. No, 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 no. Ay, gracias. No, pues es un proyecto muy, muy especial y es muy bonito además que la gente haya conectado de manera tan especial con la historia, con los personajes. Es una historia durísima y que yo como madre, pues desde que yo leí el casting fue como que me removió las, todo, ¿me entiendes? Yo tengo dos hijas, una de cinco años, otra de tres años y entrar en esa historia, pues una historia tremenda, pero bueno, muy bonito también porque pues el fin también de nuestro trabajo es, es generar, ¿no? También empatía, emociones. Informar. Sí, como que hay tantas cosas ahí. Informar, generar reflexiones también. Exacto. Y ha generado muchas cosas este proyecto y por eso pues ha sido también muy, muy especial. Además, volviendo un poco también a la actuación porque yo paré un tiempo por mis hijas. En ese tiempo pues con Juana montamos Calité, empezamos a desarrollar proyectos, a hacer otras cosas, pero yo había dejado un poquito de lado la actuación. Pero te hacía falta. Y me hacía falta, me hacía falta porque yo pues amo actuar y es pues creo que… Sí, lo tuyo, tú sí, 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 yo amo actuar y ha sido muy bonito como retomar con papeles como, pues como este de Brenda en accidente. No, perdón que diga, pero es que me siento súper orgullosa. Creo que ha sido un personaje de un trabajo de una hondura, de una solidez, de una fuerza que no solo lo digo yo, te juro. O sea, mucha gente me lo dice y yo estoy súper orgullosa de Valentina. Y yo orgullosa de ti y de todo. No, pero es muy hermosa. Bueno, ahora sí, cuéntenos, yo sí quiero saber, porque es que estas dos mujeres, España y Colombia, Juana, y aquí México y Colombia, entonces cuéntenos la cantidad de producciones que están haciendo, porque sé que ya rodaron unas, que el estreno va a ser el próximo año, estarán rodando, grabando otras, cada una por su lado moviéndose, impresionante. Como actrices, dices, aparte de la productora. Aparte de la productora, con estos tres proyectos, exacto. Bueno, Juana. O sea, los proyectos que quieres que te cuente, los estrenos que se vienen, ¿no? Exacto. Vale. Pues mira, ahora, mañana es un día muy especial para nosotras, porque estrenamos Del otro lado del Jardín, que es nuestra primera película como productora, de la que hablamos después un poco más profundamente, si les parece. Sí, claro que sí. Luego yo, bueno, el 6 de diciembre, 5 de diciembre, estrenamos en las salas de España otra película, que se llama La Fianza, que también somos coproductoras, Valentina y yo, de esta película, sería nuestra segunda película como productoras. Wow. Estamos ilusionadas también con esta historia, también protagonizada por Julián Román, que casualmente coincidimos en las dos películas, que no es como una casualidad muy grande, porque, o sea, de repente, no sé, yo no había trabajado nunca con él, me moría por trabajar con él, y de repente ahora dos películas seguidas. Entonces, el actorazo, de los mejores actores de este país, o sea, a mí me ha dejado impactada su trabajo en las dos películas, sinceramente. Sí, muy bueno. Luego, en febrero, finales de febrero, estreno una serie que estuve rodando aquí en España, aquí en Colombia, en Barranquilla, Santa Marta y Bogotá, que es una serie que estreno con Netflix. Ok. Estrenamos finales de febrero. Imparables. Ya no voy a terminar otra para Sky Showtime, que estreno yo creo que por ahí en abril, o sea, una locura. Sí, bastantes estrenos, bien. ¿Y tú? ¿Y tú, Ale? Y yo también, bueno, claro, estamos como repartiendo nuestro tiempo y nuestra energía entre Calité y nuestro trabajo también como actrices. Vienen varios estrenos también muy, muy interesantes. Viene la segunda temporada de Consuelo, que es una serie que filmé el año pasado para VIX, una serie de los años 50 sobre la revolución sexual femenina, una historia maravillosa, un dramedy, bueno, una historia bellísima, que se estrena a principios del próximo año, también... Lo que se transmite en VIX, ¿se puede ver en Colombia? Sí, se puede bajar la plataforma acá en Colombia y se puede ver y tiene una calidad increíble en sus producciones y vale la pena, vale la pena porque hay, además, mucha originalidad también y es como que arriesgan. Siento que arriesgan con el contenido y es muy interesante. Esta historia de Consuelo, por ejemplo, es una mujer en los años 50 que la deja al marido, no tiene nada que hacer y termina vendiendo vibradores, consoladores en los años 50 y monta un emporio de consoladores en los años 50. Es divina la historia, es divina. Bueno, por otro lado también, he estrenado otra serie con Netflix que se llama, por lo pronto, Estado de Fuga, que bueno, no les puedo contar todavía mucho detalle de eso. Pero una serie que firmé en Colombia hace poquito. Pero se viene ese estreno también. Se viene ese estreno también. Y grabaste una para Nickelodeon en inglés. Sí, la película. ¿Cómo fue ese reto, una película en inglés? Sí, fue muy linda, además una película para niños. Yo feliz de que mis hijas puedan ver algo de lo que yo haya hecho porque normalmente pues no lo pueden ver, pues yo no le puedo mostrar accidente, Consuelo tampoco, pues no pueden verlo, ¿me entiendes? No todos lo pueden ver, la de Nickelodeon sí. Sí, entonces me muero de la dicha de que ella la puede ver. ¿Es una vocecita especial? No, es en live action. Es en... ¿Estás como llena de cosas? Tampoco puedo contar muchos detalles, pero ¿por qué? Porque todavía pues no han hecho como el lanzamiento oficial, ni el anuncio oficial, pero... Además, tremendos comerciantes, ¿no? ¿Cómo te fue con ese reto en inglés? En inglés estuvo... O sea, tu primera vez en inglés. Estuvo muy interesante, estuvo muy interesante poder actuar en inglés, sí, es algo que a mí me da un poquito de susto. Claro. Pero bueno, hay que lanzarse. Hay que lanzarse. Da sustico. Da sustico, da sustico actuar. ¿Y se te ha pegado el mexicano, eh, o nada? No, nada. ¿Pero a ti qué? Vamos, ¿qué te dices? ¿A mí sí se me ha pegado el español o qué? No. Un poquito. Un poquito. Yo cuando llego a Colombia, se me pasa. Ya, te vuelves a la ley otra vez. Es verdad que trabajo mucho allí con el acento español, entonces pues con el acento... No, a mí se me pegaría todo. Es que ya llevas allá, ¿cuánto? Llevo 24 años. 24 años en español. No, imagínate. Pero viniendo mucho a Colombia también y con vínculo todo el tiempo, ¿no? Sí, mucho vínculo con Colombia. Extraño mucho mi tierra, entonces siempre vengo. Vengo dos o tres veces al año. Y a mi hija la traigo siempre, yo creo que casi todos los años ha venido Lolita. Sí, yo también. Para mí es importantísimo también que mis hijas vengan a Colombia, que estén en contacto con Colombia, con Cali, con sus raíces. Pues por supuesto que hoy las mujeres W reconocemos a Juana Costa. Yo no sé si Juana o Juanita. Como quieras. Como te gusta. Como quieras. Sí, bueno. Entonces reconocemos a Juanita, a Costa y a Valentina, a Costa por su valentía, porque son dos hermanas que tienen una... No quiero decir esta palabra con pinchería porque no es la que va, pero no se me está viniendo a la otra. Sí, tienen una forma de estar tan cercanas que es muy contagioso también, porque uno creería que todos los hermanos se la llevan bien y seguramente pelean mucho y discuten y tendrán sus momentos, por supuesto. Pero lo que ve uno a primera... Complicidad. Gracias, Pauli. Gracias, por eso estamos hablando justo. Que se acaban de activar de intensamente contraéndonos la... Ahora, de que a uno le hizo falta, en mi caso, por ejemplo, me hizo falta siempre un hermano. Sí. O sea, tengo un hermano, cinco años mayor, lo amo y lo adoro, tengo una relación divina con él, lo que sea, pero es hombre y mujer y sí se siente la diferencia. Claro, yo también creo. Cuando son dos mujeres, así, o sea, esa complicidad. Bueno, creo que es una cuestión de no sé qué será, no sé si es la vida, la suerte, las familias, la educación, son muchas cosas que convergen para que haya este tipo de relaciones porque, insisto, todos podrán decir, o muchos podrán decir, tengo una relación divina con mi hermano o con mi hermana y otros seguramente no. El caso es que nosotros hoy las queremos reconocer y punto final y esperamos que ustedes nos ayuden en este reconocimiento también a través del numeral Mujeres W. Hablemos un poquito del papel que ejerce cada una dentro de este proyecto. Pues, bueno, nosotras entramos como productoras en Calité Films. Mi rol dentro de la película fue exclusivamente productora, yo no actúo, Juana se actúa, Juana es protagonista en la película. Y, bueno, pues, sí, nosotras junto a Infinito Estudios y Particular Crowd, las otras productoras, armamos toda la película. Primero, bueno, primero es una adaptación de una novela de un escritor de Medellín que se llama Carlos Framp. Juana y yo leímos la novela hace muchos años y conectamos de manera muy, muy especial con la historia y pensamos que era una historia muy cinematográfica y desde ese momento tuvimos esa idea de poderla llevar al cine y junto a Daniel Posada, que es el director de la película y también socio de Infinito Estudios. Pues, empezamos a desarrollar la película y armarla y a, sí, armar este grupo maravilloso, además. Dime, es un caso de la vida real. Sí, es un caso. En la historia del autor. Claro. Normalmente uno, las personas dicen, no, prefiero leer el libro porque ahí está el detalle y demás. ¿Qué trabajo histórico tuvieron que ustedes hacer para poder hacer lo más similar esta película a la novela? Pues, mira, hubo una adaptación al cine, ¿no? Porque la novela también tiene un enfoque muy filosófico y para llevarla al cine, pues, hubo que hacer ciertos cambios, ¿no? La adaptación la hizo Daniel Posada también, junto a Ignacio del Moral, que es un español, un gran escritor, el de los lunes al sol, un escritor maravilloso y juntos, por ejemplo, desarrollaron más a profundidad el personaje de la fiscal, que es el personaje que hace Juana, ¿no? Para, y se centró más en la película, en el juicio, ¿no? Pero entonces, expliquémosle a los oyentes que pronto no pudieron ver de qué se trata, de qué se trata la película. A mí me erizó la piel. La historia, la trama. La historia me parece súper fuerte. Sí. Pues, un hombre se levanta en un hospital, esposado a la cama, acusado de matricidio. Estamos hablando del año 2007. Es una época en la que todavía en Colombia la eutanasia no era legal. Si esto hubiera sucedido hoy en día, no habría película. O sea, realmente, todo lo que se cuenta es porque sucede en ese momento. Hoy en día, Colombia, pues, hablando el otro día con Valentina, Colombia es el primer país que legalizó la eutanasia en toda América Latina. Y, bueno, pues, es una película que plantea un dilema bastante interesante, bastante complejo, bastante delicado. Bastante tabú para muchos también. Bastante tabú para muchos, sí. También vale la pena resaltar que en Colombia, por ejemplo, el 70% de la población está a favor de la eutanasia. Creo que es un porcentaje bastante alto. Él lo acusan del homicidio agravado de su mamá y él alega, pues, que es un acto de amor porque él le ayuda a morir a su mamá. Él tiene una relación muy cercana con su madre, hasta un poco edípica. Y la mamá está muy mayor, sufriendo mucho, quedándose ciega, muy mal. Y él, pues, le propone ayudarla a morir. Y ella era una mujer religiosa de Sonsón, Antioquia. Entonces, esto también empieza, esto, aquí también hay un dilema moral, ¿no? Y él es un poeta, él es un tipo con muchísima sensibilidad. Es un hombre muy, muy especial. Y, bueno, pues, esto es lo que ellos representan en la historia. Lo que represento yo es la ley. Yo soy la fiscal, que además soy una mujer absolutamente conservadora, católica. Una mujer que se aleja absolutamente de mí. Cosa que también me interesó muchísimo. Por eso también me interesó mucho interpretarla. Yo no tengo nada que ver con los valores de mi personaje. Y me gustaba también, en la película, todo el movimiento que tiene Gloria, que es el nombre del personaje que yo interpreto. Porque es una mujer que sí se tiene que enfrentar también a un dilema muy grande, porque ellas, es que tampoco puedo hacer spoiler, no puedo hacer spoiler, no podemos adelantar tanto. Pero sí que es verdad que todo ese juicio hace que ella se replantee sus propios valores. Por una circunstancia personal que está atravesando. Es decir, hay un cambio en el personaje. Sí, o sea, realmente ella está atravesando una circunstancia muy particular y muy dura que el juicio hace que ella cambie su punto de vista. Ok. Entonces es bien interesante por eso también. ¿Cómo fue trabajar con estos actorazos, con Vicky Hernández, con Cristian Tapan, con Julián Román? O sea, tan, 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 tan de nombre, valioso. De las cosas más especiales que tiene la película es el casting, ¿no? De lo que nos sentimos más orgullosas es de haber juntado este casting tan potente, con muy potente, actores maravillosos. Yo creo que son actores todos increíbles. Estábamos realmente desde el momento que filmamos la película felices haciéndola. Disfrutábamos cada segundo. Yo, en mi caso, yo no coincidí mucho con Vicky Hernández, por ejemplo, porque pues ella pertenece a todos los flashbacks que se cuentan con Julián. Con Cristian Tapan tampoco. Yo coincidía más con Luis Fernando Hoyos, por ejemplo, que es el abogado. Con Julián, con Juli, que Juli pues la amo y la adoro. Y ella es un poco mi, bueno, ella siempre está ahí conmigo, mi ayudante. Y no, pues, o sea, fue realmente un regalo. O sea, actorazos y también el trabajo con Daniel fue muy bonito, porque Daniel es un director de su ópera prima, pero es un director a quien le gusta mucho el trabajo de los actores. Y tuvimos la suerte de ensayar, tuvimos la suerte de poder tener un director que nos escucha y que le gusta el trabajo del actor. Entonces, que está abierto a los cambios, que está abierto a tu punto de vista, que no se cierra nada. Que tremenda ópera prima. Sí, no, muy hermosa. Incluso a mí, incluso metimos alguna escena que no estaba en el guión, que en los ensayos hablando con Daniel yo le dije, me parece que esto falta para que se entiendan cosas, las incluyó. Entonces, pues, es una delicia trabajar con un director que te escucha y al que le gusta mucho el trabajo del actor. Eso es un regalo. Espectacular. La primera es mañana. La primera es mañana. La primera es mañana en Bogotá y en Max. El 25. El 25. El viernes. El viernes. El viernes es el fin de semana. Sí, claro. Y es una película con la que habrá sobre todo el respeto. Es una película, creo, respetuosa en el sentido de que habla de eso, al derecho de la muerte digna. Y a las libertades del individuo también sobre su propia vida. Quiero aprovechar para cambiar de tema. Y es que siempre se dice, no, es que usted tiene que elegir entre ser mamá o ser exitosa. ¿Cómo han vivido ustedes? Las dos ya son mamás, son exitosas. ¿Cómo hacer para tener ese balance? Es un tema, es un buen tema. Es un buen fin de mon. Una pequeña pregunta. Sí, sí, no, es el tema de la conciliación. Yo creo que es un tema, pues, bastante importante. Mira, yo lo que pasa es que desde, yo siempre quise ser madre. Y eso es algo que siempre tuve clarísimo desde que estaba en el colegio. Además, yo sabía que iba a tener una hija. No me preguntes por qué, pero yo desde que estaba embarazada sabía que lo que venía era mi lola. Lo intuiste. Sí, sí, sí. Pero yo nunca pensé que mi hija iba a llegar a mi vida para bloquear mi camino o para que yo no pudiera avanzar o que yo no pudiera conseguir seguir mis sueños. Al contrario, mi hija vino a mi vida también para acompañarme, impulsarme. Entonces, pues, ella me ha podido acompañar a lo largo de toda mi carrera de una manera muy hermosa. Yo, no ha sido fácil, no te voy a decir que ha sido fácil. Creo que ha habido momentos en donde también he tenido que hacer algunos sacrificios. Pero he podido hacerlo. O sea, he podido desarrollarme como artista y también siento que he podido desarrollarme como madre de una manera muy hermosa. Pero yo creo que esto es cuestión de uno saberse organizar. Hay que saberse organizar muy bien. ¡Oh, bueno! Es cuestión. El tiempo. Bueno, y es cuestión de que sobre todo si amas profundamente lo que haces, pues no puedes renunciar a eso. Y eso también es un ejemplo que le das a tu hija. O sea, mi hija en este momento se acaba de graduar del colegio, está empezando a estudiar teatro. Y ella ha visto a una madre apasionada por su trabajo, ha visto a una madre trabajadora, ha visto a una madre independiente. O sea, va a seguir los pasos de la mamá. Va a seguir los pasos de la mamá, del papá, del abuelo, de las tías, del abuelo, de las tías. Y como dice Juana, yo pienso que los hijos aprenden sobre todo con el ejemplo. Y yo quiero ser un ejemplo para ellas también, como una mamá que tiene sueños, que quiere crear, que quiere dar lo mejor, ¿no? También, y seguirse desarrollando también profesionalmente. Para mí es muy importante eso que ellas lo vean en mí y también para mí, para yo sentirme bien y para sentirme plena como mujer. Y el papel, perdón, de la mamá, de ustedes dos, ¿no? Que entiendo por lo que vemos nosotros a través de sus redes sociales, de algunas entrevistas, es un papel, pues, definitivamente preponderante para la vida de cada una. Sí, presente. Muy presente. ¿Cómo funciona? ¿Tienen alguna dinámica? ¿Es una mamá que está con las nietas? ¿Cómo funciona en ustedes esa dinámica familiar un poquito? El tema es que mi mamá vive en España. Está más cerquita a ti. Está más cerquita a mí. Pero son muy unidas, ¿no? Muy. Somos un matriarcado. Somos un matriarcado, porque mi mamá tuvo dos hijas y tres nietas. Somos puras mujeres. Sí, puras mujeres. Entonces, tenemos una relación muy estrecha, pero de siempre, de toda la vida. Es verdad que Valentina está viviendo ahora en México, hace ya unos años, pero nos vemos mucho. O sea, cuando no viene Valentina a España con las niñas, vamos nosotras, nos encontramos en Colombia. Hacemos todo el rato, todo para podernos encontrar. Y generamos esos espacios y los encontramos. Y la verdad es que, pues, disfrutamos mucho la vida también juntas, en la medida en que podamos. Yo, para mí, sinceramente, lo que más extraño en mi vida es tener a mi hermana y a mi sobrina cerquita. O sea, eso es lo que a mí me falta. Es verdad que, como les digo, nos vemos, nosotras dos, además, pues, con la productora estamos todos los días conectadas, hablando, resolviendo, avanzando. Pero con mi mamá, pues, la verdad, yo me siento, pues, muy afortunada porque, pues, hemos tenido una madre muy especial. Nuestra madre es una mujer muy, muy, muy especial. Qué lindo. Sí, 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 mi madre es una mujer que, además, yo pienso que nos ha dado alas para ser quienes somos, ¿no? Para ser libres de desarrollarnos y, sobre todo, con un enfoque hacia el ser felices, ¿no? De ser felices con lo que hacemos. Y eso ha sido como muy importante también en la vida, yo creo. Yo siempre digo que ella nos dio alas para volar alto y lejos. Sí. Y lo ha conseguido. El trasatlántico. De todos los roles o papeles que han interpretado, ¿cuál podrían decir ambas el que más las, no el que las ha catapultado como figura pública, como actrices, sino como personas? ¿Cuál te ha construido más? Uy, yo creo que todos, sinceramente. No podría elegir uno. Todos te han dado alas a ver. Todos me han aportado algo, todos me han enseñado algo, todos me han hecho profundizar en asuntos que, curiosamente, por lo general, cuando me llegan las películas o las series o los personajes, son asuntos que, por alguna razón curiosa, sincrónica, es algo que debo revisar. Si llega en un momento de tu vida especial. Sí. Me pasa mucho eso. No es casualidad, yo creo que los personajes no llegan por casualidad. Siempre llegan a remover ciertos puntos que, sí, que, por algo, por algo llegan los personajes a moverte ciertas cosas específicas. Porque es lo que tienes que aprender seguramente en ese momento. Seguramente en ese momento, y por alguna razón será. Nada más es que si te escogen para ese papel, si te llaman para ese papel, hay algo tuyo que está resonando en ese momento con eso, que tiene que ver con algo de ese asunto, de ese personaje, ¿no? Pero yo sí te podría decir que, bueno, por ejemplo, en Colombia hay una película que yo amo profundamente, que es Ana, que es la película por la que me llevé el Macondo, que es el premio de la Academia acá en Colombia, con un director que se llama Jacques Toulmond, directora, quien admiro muchísimo, y con quien tenemos un hermoso proyecto también, Valentina y yo, nuestra productora para el próximo año. No, bueno. ¿Otro? Que no vamos a hablar demasiado, pero que estamos muy, muy felices porque voy a tener la posibilidad de repetir con Jacques y, bueno, pues que para mí es uno de los mejores directores de este país. Y, bueno, pues Ana, podría decir que de las películas colombianas que he hecho, de los trabajos en Colombia, Ana para mí ha sido un personaje muy importante. A ustedes dos, gracias, se llevan el puesto del programa número 13, las dos, que es un número muy bonito y queríamos resaltarlo hoy aquí en Mujeres W con ustedes dos. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, además con Adri, que la amamos con ella. Sí, que vaya divino con la productora, con la película, con todos sus proyectos y los estrenos, mejor dicho, las amamos. Felicitaciones, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Chao, chao.